Cuando tú decides un objetivo, es decir, conseguir un resultado, lo primero que tienes que plantearte es ¿para qué? ¿Para qué quiero conseguir ese objetivo? Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. ¿Qué es lo que deseas? Yo lo que quiero es perder peso. ¿Para qué quieres perder peso? Para verme mejor en el espejo. ¿Para qué quieres verte mejor en el espejo? Bueno, pues para atraer al sexo opuesto. ¿Para qué quieres atraer al sexo opuesto? Bueno, pues para tener una pareja. ¿Para qué quieres tener una pareja? Para disfrutar y crear una familia. Eso es el para qué del para qué del para qué. Y cuando tienes claro ese último para qué, es cuando realmente te pones en marcha y eres imparable. Pero primero de todo, ¿el para qué? ¡Disfruta!